¿Sus nombres? ¿Guadalupe, Guadalupe, Los Ángeles? ¿Bien? No, bien, al 100%. Es un poco complicado, pero aquí estamos. Sí estuvieron buenos. Sí, sí estuvieron buenos. Pues echarle ganas, que podemos. Y que vamos a ganar. Ah, sí, a mis hijos. Creo que no están conmigo, pero es para ellos este partido. Y agradecerle aquí a la porra que viene, ahorita parece que con nosotros, y a los que nos van a apoyar, a todos. Muchas gracias. Lucero. Y París. Fénix. Nerviosas un poco. Medio complicado, la verdad. Sí son fuertes los equipos. Fueron más tranquilos, como que... Fueron más tranquilos. Que tengamos confianza entre nosotros y meternos a todos. Para toda la porra. Para la porra. Felicidades por estar acá, ¿no? Sabemos que ese ocho día se jugó el primero, estamos igual como empezamos. Me gustó a los que tienen ocho días, ¿no? Juegan de este lado, juegan calladas, nomás a jugar, ¿sale? Si hay algún lastimado, pues tenemos que jugar el partido y primero lo revisamos, ¿sale? No me queda otra más que desearles suerte y que ganen mejor, ¿sale? De antemano nos damos la mano, como ya es tradición de compañerismo, y que no haya ninguna lastimada, ¿sale? Por allá o por acá empezamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video